Si eres como la mayoría de todos nosotros, de seguro al momento de comprar un artículo, principalmente de tecnología como audífonos, celulares, smartwatch, etc., te has percatado que muchas tiendas y marcas indican que sus productos son a prueba o resistentes al agua. Este tipo de características actualmente generan cierta confusión para la mayoría de usuarios, ya que mayormente productos que resisten caídas accidentales al agua son tomados como productos que son totalmente resistentes a ella, lo que hace que muchas veces se nos malogren y que las tiendas no sean responsables, ya que su garantía no incluye daños por inmersión al agua. Pero no te preocupes, el día de hoy vamos a aprender a diferenciar entre un producto que es resistente al agua y un producto que para nada lo es. Así que, ¡vaos por el video! Lo primero que tenemos que aprender es que existen unas siglas que usan los fabricantes de productos electrónicos para poder catalogar la impermeabilidad de sus dispositivos. Estas siglas son las siguientes, IPX o IP, seguidas de dos dígitos. El primer dígito nos va a especificar la resistencia de nuestro producto al polvo y el segundo número nos va a especificar la resistencia de nuestro producto al agua. Existen muchas categorías que vas a poder observar en internet respecto a estas siglas, pero en este video lo vamos a hacer lo más simple posible y vamos a hablar únicamente de las tres que son las más usadas para los productos electrónicos. Certificación IPX 65 6. Resiste totalmente el polvo 5. Protegido contra chorros de agua Este tipo de certificación nos indica que nuestro producto puede recibir completamente el polvo por el número 6 y el número 5 nos indica que puede resistir ciertos chorros de agua. Pero en la práctica este tipo de certificación es solamente una certificación para el polvo y para resistir fácilmente el sudor corporal ya que no es recomendable mojar el dispositivo si no queremos que se nos malogre. IPX 67 6. Resiste totalmente el polvo 7. Resiste la inmersión temporal al agua a menos de un metro de profundidad Esta certificación nos indica lo mismo en el tipo de protección del polvo que la certificación IPX 65 es decir resiste completamente el polvo y con lo que corresponde al agua contamos con un 7 lo que nos garantiza que resiste inmersiones temporales al agua. En la práctica esta certificación es la ideal para un producto el cual vamos a exponer durante pequeños periodos de tiempo al agua o por ejemplo al momento de hacer ejercicio como en el caso de un smartwatch para lavarnos las manos con él o si por algún motivo nuestro producto se cae el agua accidentalmente no tendríamos nada que preocuparnos ya que resiste completamente este tipo de escenarios. Y para finalizar llegaríamos a la certificación IPX 68 la cual tiene los siguientes números 6. Indica que resiste totalmente el polvo y 8. Indica que resiste la inmersión continua a un metro o más de profundidad al agua. Cuando un producto tiene esta certificación ya podemos decidir que este producto es a prueba de agua ya que según esta vamos a poder usar el producto cuando estemos en el agua de manera continua y poder explorar todas sus funciones. Aún así es siempre importante que el fabricante o proveedor de los productos nos especifique la profundidad a la cual estos se pueden sumergir. Para ello vamos a tener que usar otra medición adicional al IPX y será la medición de ATM. Esta certificación es muy exacta ya que nos ayuda a saber qué es lo que puede resistir nuestro dispositivo sin tener ningún tipo de complicación. Como por ejemplo un producto de 3 ATM resiste salpicaduras de agua uno de 5 resiste poder ducharnos con él sin ningún tipo de complicación uno de 10 ATM ya es el ideal para deportes como el surf, etc. y un producto de 20 ATM ya es el ideal para poder hacer buceo profesional u otro tipo de actividades que involucren mojar nuestro dispositivo durante largos periodos de tiempo en el agua. Bueno chicos ya hemos llegado al final del video recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube darle like a nuestra página de Facebook y sobre todo seguirnos en Instagram. A su vez si es que quieren que hagamos un unboxing review sobre cualquier producto en el mercado lo pueden comentar en la parte de abajo con el hashtag para que lo compremos y hagamos el unboxing review correspondiente. ¡Hasta la próxima!